Como un tonto me enamoré de ti, como un tonto te creí, como un tonto te adoré Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, quizás ya cayó Yo me enamoré, de ti perdidamente, de ti en cuerpo y mente, y así Sufrí cuando te fuiste, y oré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo, con una mirada, con una sonrisa, quizás ya cayó Música Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el nombre, grite a los cuatro vientos, te quiero Música Voy a regalarte rosas, hermosas voy a confesarte, preciosa que si tu me besas, yo quiero Música 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 Que me quedaré llorando, porque tu ya no me quieres, que mañana tu te vas Música 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 Porque estás contenta contigo mismo siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer No andes diciendo que tienes miedo que yo te de En mi camino yo me enamore de esta mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, el cielo de mis noches Yo te doy todo mi ser, jamás te lo reproches Porque te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así En tus amores, también tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá, pero nadie podrá, de tu boca borrar, de tu boca borrar No sé que ellos besos te hicieron temblar Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá, pero nadie podrá ocupar mi lugar Que lejos te encuentres, sé que en mí pensarás Besos, besitos, besitos que yo te di Besos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás Yo sé que esta noche, jamás y jamás llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que tú, en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o podrás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta tonta, que me digas amor Te besaré a ciegas, para no verte partir Y al abrir los ojos, y al abrir los ojos Y no encontrar, te pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar El que sueña contigo, siempre platica de ti El que te ofrece su nido, lo construyó para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora, y quiere ser tuyo El que sabe si te adora, y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Yo no sé, porque, el que te quiere, el soy yo Si mis amigos me invitan una copa Aunque quisiera, no lo puedo despreciar Y si les digo que tomar no traigo ganas Todas en coro me comienzan a cantar Eres casado y traigo ganas Eres casado y traigo ganas Y ya no puedes andar entre la bola Eres casado y traigo ganas Y ya no puedes andar entre la bola Y ya no puedes andar Y ya no puedes andar Y ya no puedes estar Y ya no puedes andar Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, yo tengo que saber Que mi viejo, una señal, me vas a dar Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gustó, oh sí Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que me amas a mí Deja que mis manos bajen tu vestido, y sal de anudarte, te echas a temblar Con un solo beso borraré tu brillo, con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío, hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestro camino Queremos seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Estuve enamorado de ti Como jamás Como jamás, jamás Como jamás, jamás Lo concebí Te di mi corazón Ni mi amor Ni mi amor, todo te lo entregué Ni mi amor, todo te lo entregué Hasta por ti No quieren comprender Que terminamos Para siempre Estuve enamorado de ti Y me duele separarnos así Por un capricho tuyo Por orgullo y nos toca sufrir Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué sí? Será por tus caricias Que tú eres una experta en fin Y mi cariño Está decepcionado otra vez Por no querer entender Mi pobre corazón Y mis recuerdos Que a diario me preguntan por ti No quieren comprender Que terminamos Para siempre Estuve enamorado de ti Sanabria OK En vivo 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 En viento